Worksheet number three, review. Vamos a revisar la guía de aprendizaje número tres. Primer ítem, ¿recuerdas algún animal de los vídeos de la sesión anterior? Snake, crocodile, penguin, monkey, bird, elephant, tiger, lion, zebra. Good, bien. Luego dice ejercicio dos, observa el video Yes I Can del canal Super Simple Songs que debería estar ahí el link, pero no me aparece, así que lo vamos a ver desde acá. Ya, es ese video de aquí. No lo vamos a reproducir entero, pero... Escúchame. Elephant, elephant, can you fly? No, I can't, no, I can't, I can't fly. Elephant, elephant, can you stomp? Yes, I can, yes, I can, I can't stomp. Ya, y así con las diferentes habilidades. Aparece clap, fly, stomp, swim, climb, run. Ya. Luego de eso vamos a ver los ejercicios de la página 26 y la 29 del cuadernillo de ejercicios que lo tengo aquí. Item uno es escribir los nombres bajo los animales. De dónde sacamos los nombres para que las letras que faltan las sacamos de esa página que tiene los nombres. Ya. Son penguin, bird, snake, zebra, lion, tiger, monkey, crocodile, elephant. Ya. ¿Cómo no está ya? Ahora, en el ejercicio 2, para el ejercicio 2 ocupamos el video que recién vimos y hay que escribir las habilidades que se muestran bajo cada imagen. Que tenemos climb, jaguar is climbing. What's this? Run. Run. Esa que está aquí. Run. Va, ahí. Eh, bird. Fly. The bird goes with fly. The dolphin. Swim. Swim. With swim. The monkey. Jump. Jump. Climb, escalar. Run, correr. Fly, volar. Swim, nadar. Jump. Eh, saltar. Uh-huh. Luego, hay que completar este con los, eh, con el diálogo. Entonces, de todas formas, no, no es necesario tener el audio. Se puede deducir, pero lo vamos a decir ahora. Can an elephant, algo, aquí dice, yes, I, yes it can, elephants are good swimmers. Swim. Entonces, la palabra que va ahí es swim. S-C-W-I-M. Swim. Can it. Tenemos tres palabras. O sea, tres letras. Las únicas tres que tiene, las únicas que son opciones son run y fly. Pero como un elefante sí puede correr, run no es la que va aquí. Un elefante que no, algo que no puede hacer el elefante es fly, volar. Entonces, F-L-I-Y, fly. Y la última. Can it, um, trees? No, it can't. It's too big. Trees, árbol. Árbol, perdón. Y it's too big, obviamente, hace que sea muy grande. Entonces, aquí la palabra que va es climb. C-L-I-M-B. C-L-I-M-B. Climb. ¿Ya? Ejercicio de la, el, el, de la página que sigue. Turtles. Can or can't. Eso también sale en el video. Can es que sí puede, can't es que no puede. Turtle. It, um, swim, it can, swim. Jump. Cóndor. Can o can't, jump. Obviamente los cóndores pueden saltar. Can jump. Y, uh, run. Tiger. It can't jump. Aquí podrían poner can't también, pues se supone que lo, con el, igual pueden, depende de la presión. Entonces, es muy pesado, puede ser que crean que no pueden saltar, así que cualquiera de las dos opciones está bien aquí. ¿Ya? La que sigue dice, guess and describe. Es que hay que adivinar y describir. What is this? It's an elephant. It's an elephant. El primer dibujo va entonces, it's an elephant. Ahí hay que completar ese dibujo con un elephant. Dice, it can run. Obviamente hay que dibujar que no puede, o sea, que puede, perdón, correr. Y acá la última frase dice, it can't climb. ¿Qué es? Que no puede trepar. Entonces, por lo tanto, aquí hay que dibujar un elefante que no puede trepar. En el ejercicio 6, que es el último ejercicio de esta guía. Hay que completar con las letras que faltan en cada oración y después unir. Aquí dice, a bird can fly. Y hay que unir el dibujo con ese, con el animal. Aquí es bastante obvio. Dice, a tiger can jump. T-I-G-E-R, la que faltan. I-E. Y hay que unirlo, obviamente, con el dibujo del tiger. A ze... Can't climb. A zebra can't climb. Tenemos Z-E-B-R-A, can't climb. Y tenemos ahí que la zebra no puede trepar y está triste al lado del árbol. Ahí tiene una opción de en qué basarse para hacer el dibujo del elefante que no puede trepar. Arribita. Y abajo dice, ah, can't run, an elephant. Eso claramente es una E y una H. Can't run. Que ese dibujo está ahí. Y después dice, ah, snake can't run. No, serpiente no puede correr, básicamente, porque no tiene piernas. Esa es la lógica del libro. Y la última dice, a penguin can swim. Penguin. Y ahí tenemos las letras que faltan también para Penguin. Bueno, con eso, completamos los ejercicios del libro de trabajo. Y tenemos que ver si es que recuerda al menos cuatro animales. Un tic. Si puede cantar la canción junto con el video y reconoce las actividades. Tic. Lo ideal es que vean el video varias veces y puedan hacer las mímicas también. Completamos los ejercicios siguiendo las instrucciones, como están ahí. Bien. Y si demuestra interés y se esfuerza por aprender el vocabulario, perfecto. Y esa sería la revisión. Nos vemos en una nueva clase.